Hola a todos, en este video voy a tratar la herramienta de solución de contactos. Esta herramienta la encontramos acá en la paleta de ensamblar con este icono. Bueno, básicamente la herramienta soluciona el choque virtual entre dos componentes o más. Por ejemplo, acá tenemos este juguete y acá la escalera, no es cierto, debería chocar en el borde. Si yo lo coloco de lado, no es cierto, debería chocar ahí. Pero como no está la solución de contacto, obviamente está traspasando el volumen principal. Entonces, la herramienta busca solucionar ese choque, no es cierto, y poder crearlo. Para ello es bastante sencillo. Yo marco aquí habilitar solución de contactos. Se crea acá el banner o el icono. Y aquí aparece la solución de contactos en total, si es que hubiese más componentes. Pero yo prefiero trabajar botón derecho, crear una solución de contactos entre los componentes que deberían chocar. Acá simplemente marco la escalera, después marco el cuerpo y basta con eso para que la escalera, no es cierto, choque ahí en el borde. O si no, damos la vuelta y choque en el cuerpo. Recordando que este es solamente un componente. Ahora, si hubiese más componentes, por ejemplo, acá la escalera tuviera otro tramo, no es cierto, y chocase con otra pieza, se crea otra nueva solución de contacto y así uno va marcando las piezas que deberían chocar. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.